Música y ah 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 A la sección a la metadame No me sirven en mi voz Porque si te miro me siento Tu son corazón la tierra Con tu marcha en el cuy緒 Ese mi puente llegaba No lo que me diferencia No me cabilde, no me diga Ni de duda Que no se te quede una Vaya a tener mi palazo del interés Yo lo traigo desde la corsa Y para la hogava ¡Aquí se va a dar! ¡Aquí es una mi me gusta! Y por él, lo que me he cometido, se queda aquí no me loco. ¡Así suena! ¡Así suena mi ritmo! Y por él, lo que me he cometido, se queda aquí no me loco. ¡Oye! ¡La venta de nada, la venta de nada! ¡Y de la mujer! ¡Vea, vea, vea, vea! ¡Y de la historia que lo que... ¡Oye! ¡Oye, viola! ¡Brincando, brincando, 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 brincando! Y esa caminata, con un campo verde, cabrón, suene, me pica el corazón. Tú sigue, se vuelve para arriba, para arriba, fuerte lo que fue. ¡Para la visión! Y yo hice lente porque, por tener que viajar, ¡Para la maravilla! ¡Será la vida! Y esa caminata, con todos los manos y sin parar. ¡Así suena! ¡Así suena mi ritmo! ¡Y por él, lo que me he cometido, se queda aquí no me loco. ¡Y por él, lo que me he cometido, se queda aquí no me loco. ¡Así suena! ¡Así suena mi ritmo! ¡Y por él, lo que me he cometido, se queda aquí no me loco. ¡Ahhh! ¡Huy! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba el carajo del contrato! ¡Ah! 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 ¡Arriba la costa! ¡Eh! ¡Arriba el guerrero! ¡ Yes! ¡Arriba la costa de Juan P sided el guerrero! ¡Porque vienes que nemiten la pieza del moto y el alentero! ¡Porque vienes que nemiten la pieza del foto y el alentero! ¡Arriba la Guapa! ¡Eh! ¡Arriba el guerrero! ¡Eh! ¡Arriba la costa! ¡Arriba toda la bajada! ¡Bane con la voz! ¡Ya, Anne! ¡Viva! 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 Siento que aquí me pita a ti, por eso viene que es la vida La lista de la gente, la gente, la gente Y a todo lo que no me siente, la gente, la gente Y a todo lo que no me siente, la gente, la gente, la gente Al vivo, bojada, al vivo, guerrero Al vivo, me encuentro Y el fantasma, llena la estrella Por eso cuando digo, me encanta Cuántas playas que pesan No me manches, toma Ay, me trae las trencas Cuando me enamoré, en cuanto se me sale En el peligro, no puedo ser la tabla Y el fantasma, en el sentido Al vivo, me encuentro Y el fantasma, llena la estrella De la Bottom andata Al vivo durante el hora Al vivo durante el día 0415 Y reunión Al body Y acelera Acelera Y él Y es Y al ah ¡Gracias por ver el video! 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 Y se pide como la llena ¡A ver! ¡A ver, ya! ¡Bum! 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 ¡Aaah! ¡Hey! 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 ¡Y esta es otra reina! ¡Y esta noche me avisa el caqueteo! ¡Ya estabauncha en un play! ¡Y esto te agarras CRE! ¡Este parte del одно a la pueblo dentro de Jerez! ¡Vea! ¡Y sigue la fiesta! ¡Si quiero armour aya! ¡Si sí quiero Constantin Online! ¡A ver, ya la no. ¡Viva las mujeres!! ¡Viva, ya ver ya! Ya de abajo los hombres quieran que mi自分 se kienten ¡A ver, buh! Y vamos a bailar buscando este equipo porque llegó Y por favor no hay como Disney ¡Hey! ¡Y ya no se hace más bonita! ¡Y ya no hay que irnos a un hombre que fue guerrero! ¡Nas a que ya no hay! ¡Ya sí! ¡Los leyes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, venga Vamos a Georgrité にも滑さ 台風。 見てみよう い uh ¡Suscríbete al canal! 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 Si de mi hija ya se puede caerá Y con las cuentas con ganas renunciar Si de mi hija ya se puede caerá Y con las cuentas con ganas iré a bailar Y que me mando para cumbia Y con las cuentas con ganas iré a bailar Y con las cuentas con ganas iré a bailar Y con las cuentas con ganas iré a bailar Y es la trompeta de oro, de Venezuela, un turista de Guerrero Palazzo, es Antonio Herrera. Regren. Saca la Marrada, voy! Y este cachorro. Segur, después, me fue ajarle el hombre. de San Pedro Abuso, en el de abril, en Nátele, ¡Vémonos! ¡Tiempo de veneno! ¡Tiempo de veneno! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venos a río! ¡Y Andrés! ¡Viva! 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 Para juntarnos en el rosario Andrés, junto Y el de la ciudad de Tibera Si me vení La que vuelva a estar Y el de la ciudad de Bacila Si me vení Ya te vuelves a llenar Porque a mí no hay suena Con perna de Bacila ¡Oh, eh! ¡Esta es la que no te! ¡Lé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y quién está bebiendo para la bulla? ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Muña! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡A la puya! ¿Dónde están las mujeres que tienen 15 años? ¡Ese grito! ¡El grito de las mujeres que tienen 15 años! ¡Pero descojan los padres! ¡A la que siempre para toda la gente de Putla! Miña de Guerrero, Oaxaca, para la gente de Constancias del Rochave, también hombres saluditos Para los que nos visiten desde Camiltepec, Oaxaca ¡Ahora les acompaña esa visita, saluditos de la buena! ¡Y hay que beber! Que el Monco se va a perder, como quiera, no nos llevamos nada ¡Saca! ¡Saca en la juventud! ¡Para Coco Peito, muchas gracias a todas! Saludos también a la gente del Monco Y todos sus armas, todos sus comitées, todos sus nuestros Continuamos con más pandemias sus amigos de Anja Y siempre Nebzey Y los regreses ¡El Corfe de octubre Srleral! Laop expand Focus Andrés Para Pel Live Kell,, los Nebzey変 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y encontrar ese, el nuevo para mí Si ese güey de tu cansa me llorando por Dada Otra cosa afuera es chiquitita. 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 Otra cosa afuera as chiquitita. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué melorio, manero! ¡Gracias! ¡Y de buen sabor! ¡Gracias! 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 ¡L Field of Las Alt grasas de Bernabe! ¡Gracias! 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 ¡La VARTA! ¡Gracias! ¡Los Reyes! Ya se haya cansado, ¿verdad? Uchichuy, Uchichuy Quiero ver manos arriba, quiero ver manos arriba Quiero ver manos arriba, quiero ver manos arriba Arriba, 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 arriba Esta ciudad Que quiero escuchar a todos mis gente Este coro Que te siento orgulloso de ser mexicano Este coro Oaxaqueño Mexicano 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 Agüento Putreco 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 Agüento 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 Y seguimos ganando Y vamos a ver este tema que grabamos en la octava producción de la más reciente producción psicológica de los indígenas. Y mucho plazo que se va en el control de viejo y manda la gana a la mujer. Esto es especialmente para todos ustedes. Y para los bailarones. Vamos a ver el tango. ¡Viva el tango! 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 que está se la están pasando con los amigos de némesis ahí desde su reacción si éste de sus likes y no apoyaba porque vamos a continuar con la transmisión de una vez hermosísima noche no sé cómo se le estén pasando ahí los amigos de némesis está el amigo poncho pero aquí nos había sido de la trompeta y tenemos al guitarrista también son buenos de los chavos de tecladista también de su vida para zaira yo lo sé y para los que la uni de yolomé también para el compa iván guzmán dice de parte de gabriel la nena vamos jugando hasta el palo por ahí ganando las chicas por este lado saludito de la buena compañero vamos a continuar como hacemos como salientes se la rifa a los chavos la verdad se la rifa los amigos de némesis vamos ¡Gracias! 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 No hay más tiempo, en este tiempo arrasco Para el mundo claro que contienen a crecer Para el tiempo, tiene que mejorar Para el mundo claro que contienen a crecer Para el mundo claro que contienen a crecer Y se me convirtió en la furia Y se me convirtió en la furia Porque continuamos con los amigos Y se me convirtió en la furia 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 Ahí están los amigos de Némesis No sé ustedes qué opinen Si les gusta deja ahí su like Si no les gusta pongan su carita enojada Y si no para que ya termine la transmisión Y yo me vaya a disfrutar también Porque ya me cansé de estar aquí parado Me está parado grabando Y si no pues ya nos vamos nosotros también a disfrutar Ahí igual el domingo El domingo pues ya nos fuimos a bailar Con la barredora Hoy estamos con los amigos de Némesis Buen grupo ahí Buen grupo ahí de los amigos de Némesis O ya se cansaron ahí De ver la transmisión porque si no pues ya Ya nos vamos A dormir yo creo Yo la verdad estoy cansado Ya Hemos andado mucho en el chisme Así que un saludito para todos los amigos que estén conectados Con todos los amigos ahí del Gabacho Que están mandando a la estrella O ya se me agradezco Porque tú parecí el cielo Me disfrutó Cuando tú me ayudaste a mi amor ¿Pero no? Para mí o no poder cantar a tu cabal de mi frío Para mí o no poder cantar a tu cabal de mi frío Para mí llorar, te gustaré con felicidad En la cama o en el sofá Te puedo dar un favor a mi hermana Lo que a mí me dica la vida Y yo tenemos vida Pero hay la tensión física Y espérate que en la noche tus ojos quiero ver El ritmo de tu corazón tener Mi nación tan igual que el mío Y espérate que en la noche tus ojos quiero ver El ritmo de tu corazón tener Mi nación tan igual que el mío Número Mi nación tan igual que el mío Y de la familia un padre, darnos felicidad, en la cama o en el papá, no con la besadora. No se me edita nadie, no tenemos hostilidad, pero hay que hacer hostilidad. Y creen que en la luz de tus ojos quiero ver el ritmo de tu corazón, de mi mente, mi muerte es mío. Y creen que por tiempo que nada me arrepiara, sería maravilloso, podré expresar a tu boca, lo que me frío. Y de la ronda, puta, no baila, así. Brincando, 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 eso te pasa. ¡Hacia puta! ¡Faz! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A los ganas de la mano en tu pared Que me van a morrer 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 Y la sondera donde está El disco donde está El disco donde está Y donde está las mujeres Que me van a morrer 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 En el baile agua para la fecha, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Vale con mamusco! ¡Y a ver! ¡Porroco! ¡Porroco! ¿Ya se ha querido ser? ¿Ya se ha querido ser? ¿No está bien ahora? ¡Vamos! Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y還有 Y como dices Y son muy zapatos Y son igual Y son igual Y capítulo ¡Vamos! ¿Ven? ¡Ven la poeta y rostellada! ¡Ven todo eso, ustedes! Para ver que se sentía ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Y se fue, se fue, se fue, se fue la luz Es de la luz en los días disturbios Es de la luz del motor en las pasas o tu mirada Es de la luz en los días disturbios Es de la luz en los días Stevie y luego me atenden En las pasas, esta noche no쳤a tuya Es de la luz que nos lo que durebamos Es baven las noches, que salió de la tarde Tu vencinos de otro día son de las pasas Ya por el cielo, la naturaleza, y bailando como la bandera Que esta noche voy a ser tuyo, que esta noche quiero ser tuyo Que esta noche voy a ser tuyo, que esta noche quiero ser tuyo Así que esta vez, que la luz, que la luz, que la luz, que la luz, que la luz Que esta noche voy a ser tuyo, que esta noche voy a ser tuyo ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, pushing! Un wyp! ¡Uu! ¡辦�� comunica notificada! ¡Vamos a comerciarias! ¡Memes andados! están los amigos de Nemesis no, la verdad, si se la rifan ahí los chavos bueno, trae mucha energía también, por eso ya cuando vengan a mi edad van a ver que ya ni aguanta uno, de hecho ya me cansé está transmitiendo así que un saludito desde Putla Villa de Guerrero yo la verdad, en lo personal yo ya estoy cansado de desvelado ya cuantos días llegamos ahí de transmisiones en vivo de carnaval un saludito para todos los que están bien conectados todos los que vengan las transmisiones en vivo así que compartan ahí están los amigos de Nemesis ahí está los amigos de Nemesis ahí está el amigo Jairo también ahí con este pues un saludito ya lo voy a cortar porque viene un DJ y es música con derecho de autor y si no me van a bloquear mi página y eso no queremos porque esos ya ponen música más ahora sí que dijera ahí música moderna ellos lo ponen la gente lo dice la gente lo dice así que ahorita bueno si regresa Nemesis tal vez lo transmitamos otro ratito si es que ya no me voy a bailar yo también porque hay que disfrutar hay que disfrutar chequense esta panorámica madre santísima así que se despide su amigo Pepe Velázquez que es que es que es